...de José La Luz, y después entonces vamos a conversar con don Percio Maldonado, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario, que estará, que ya está aquí con nosotros. José La Luz, 8.44 minutos. Bueno, gracias Julio, y déjame agradecer a Tomás Roa, que nos mandó esta colección de la revista Impresa Semana, que es una revista de investigación, de periodismo de investigación tipo rumbo, el que se hacía aquí, inclusive el mismo concepto, el mismo diseño y todo. Lo único es que el mercado colombiano, que es un mercado muy conservador, mantiene este tipo de publicaciones, porque el paradigma ya ha sido más exitoso que el de aquí, y todavía hay un público que consume este tipo de periodismo físico impreso. Y el tamaño de mercado. Sí, por eso digo que el mercado de allá es más. Entonces aquí eso colapsó hace mucho tiempo ya, pero en Colombia todavía se mantiene. Pero aunque se mantenga, es por un capricho de los colombianos, porque las impresiones, ya los formatos impresos son innecesarios, además de inútiles, socialmente hablando, y de antieconómico, y de antiecológico, son innecesarios, porque todo lo que se dice aquí se puede expresar un millón de veces más de manera digital. Sin embargo, este periodismo es muy bueno, de muchísima calidad, y yo le agradezco a nuestro amigo Tomás Roa, familia, que está como encargado de negocios en la Embajada de Colombia, que nos lo mande cada cierto tiempo. Saludos para él. Yo me asusté la primera vez que llegó. Una valija diplomática. Una valija de Colombia, digo, el diablo, cuidado. Pero era esto. Y entonces, Tomás, hermano, muchas gracias. Saludos para ti y para todo el staff que te acompaña en Colombia, para los que trabajan y para los que no trabajan, no. ¿También? No, para los que no trabajan. Saludos, porque quizás hay que no tienen trabajo, están buscando trabajo. ¿Asignados en la Embajada de Colombia que no trabajan? No, en el servicio exterior hay mucho. Julio lo sabe, el partido. Sí, pero es que le asignen tareas. De todas maneras. Tienen que trabajar. Pero tienen que asignarle tareas. Eso no es culpa de ellos, sino de los que lo pusieron ahí. José, tú me regalas... Continuamos avanzando, que ya está aquí con nosotros Percio Maldonado, y vamos a hablar después de que termine. José, regálame 30 segundos de tu comentario. Coge lo que tú quieras. No, son 30 segundos, para. Yo no soy intolerante. Tú no eres intolerante, no. A propósito de mi comentario del Teleférico y del Metro, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Alfredo Martínez, nos ha revelado de que el Metro de Santo Domingo, esa línea, la segunda, va a inaugurarse en septiembre. Ok. Y esa es una buena nueva que ojalá y se materialice. Y recuerden que Francisco Peña, el alcalde de Santo Domingo Oeste, nos dijo en el programa especial que hicimos con la CAS desde la Sursa, que el presidente Medina le dijo a él que venía una línea de Teleférico. Los alcalde de Santo Domingo Oeste. ¿Recuerdan? Sí. Lo dijo. Los alcalde de Santo Domingo Oeste. Bueno, lo dijo. Pero vamos ahora a avanzar con el comentario. Miren esto, señores. Yo quería tratar el tema de Pablo Iglesias, Irene Montero, que se le ha armado un lío por una casa en España. Pero hoy en la consulta... Y por cómo la presumieron. Hoy en la consulta, y yo prefiero esperar el resultado de la consulta y tratarlo mañana... Ayer yo hablaba de un fenómeno en las Grandes Ligas. Aún no se pone en Grandes Ligas porque se está terminando la NBA. Hablaba de un fenómeno en Grandes Ligas que estaba matando las tres ligas de menores por donde pasó. Juan Soto, dominicano de 19 años. Entonces yo le decía que lo habían llamado y le entregaron uno de los jardines de los nacionales de Washington y debutó ante esa presión, señores, de un estadio... Ojalá que yo nos pueda mostrar las imágenes porque se la envía temprano. Ante un estadio lleno de personas o comentario del inicio de la semana. Por otro lado, ¿ya se fue la reina de España? No. ¿Se va hoy? Bueno. Yo no quiero hablar mucho de eso porque ya uno, como tal, es que tiene un rol de legislador y tiene que ser respetuoso. Pero ustedes saben lo que yo opino de los reyes y de los príncipes y de todo eso disparate. Sí, de todas maneras, como tú eres un funcionario del Estado Dominicano, tiene que ser cuidadoso. A mí, incluso, yo estoy revisando... Sí, la nación se da el Estado. Yo estoy revisando, ¿saben? Que la presidencia, la figura de la presidencia... Esa autodeterminación. ...que la crearon los norteamericanos en el 1776, como una expresión ya avanzada del protestantismo de Lutero y las formas que generó económicas y sociales. La presidencia de la República ya es un concepto que hay que revisar. Hay que descentralizar el poder. Por eso Seguridad Perimetral está basado en la descentralización, como una expresión de optimización de los recursos y de eficientización de los servicios públicos. No puede ser que una persona tenga el ego tan grande como para pensar que puede dirigir a 10 millones de personas. Eso no tiene sentido. Además, eso te mata el estrés y la lucha que tú tienes que coger. Hay que descentralizar el poder. Y si yo estoy pensando en descentralizar el poder aquí, imagínense lo que yo pienso de esa boda que se realizó en carreta de caballo, imagínate, el fin de semana. Y bueno, esta reina, que Leticia creo que era periodista, ¿verdad? Sí, Leticia Ortiz. Es periodista. Bueno, yo le voy a decir algo con relación a eso. Yo quisiera que todo lo que España nos da a nosotros se transparente. Porque nosotros tenemos una balanza comercial con España de 600 millones de dólares. Ellos nos venden 500 y nosotros les vendemos 100. anualmente fueron las últimas estadísticas que vi de la propia Embajada Española. A mí no me gusta que me den nada. Yo no quiero que nadie me dé nada. Yo quiero que las cosas se pongan en blanco y negro. Porque te dan un millón de dólares y detrás te vienen con una propuesta de 100 millones de dólares en negocio. Y entonces al final aparecen como que nosotros estamos recibiendo ayuda de beneficencia y de cooperación de España. No, yo no quiero que nadie me dé nada. Yo quiero que pongamos la cosa en blanco y negro. Y saber cuánto nosotros le estamos vendiendo, qué cantidad de negocio están haciendo ellos con nosotros. Lo mismo que pasa con China. Ahora China lo más probable es nos regale un estadio de béisbol. Ay, ojalá. Pero ojalá. Sí, ojalá. Nos va a regalar un estadio de béisbol, pero va a tratar de llevarse 2, 3 mil o 4 mil millones de dólares en negocio. Entonces el estado de béisbol no es más que una parte del lobby, del cabildeo. Y eso no es transparencia. Eso no es transparencia. Porque no nos regalen nada. Que nos generen las condiciones para un buen intercambio comercial basado en la interdependencia. Tú me das lo que yo necesito y yo te doy lo que tú quieres. Sobre la base de un esquema ganar-ganar. Eso sería lo ideal. Miren, señores. Apareció en el día de ayer un informe interesantísimo en el periódico Diario Libre, pero yo no tuve el tiempo de comentarlo. Y el título era, escuchen esto, en el sector público se gana dos veces más que en la empresa privada. Yo he dicho que nosotros tenemos, desde el 2004, creciendo sin parar en República Dominicana. Creo que en el 2008 tuvimos un problemita con el choque externo de la crisis mundial económica, que no se producía algo igual desde 1929 con el crack, producto de la burbuja inmobiliaria. Pero nosotros, la República Dominicana, ha estado creciendo. Pero ese crecimiento es como si nos hubiésemos sacado la loto. O sea, no es fruto... Es fruto del esfuerzo que han hecho las autoridades, de la correlación de fuerzas internacionales, del comportamiento de algunos insumos, de alguna variable, como el petróleo, que nos ha ayudado muchísimo. Pero, si nosotros... El valor del oro también, las exportaciones minerales... Son muchas cosas que se han combinado ahí. Que se dispararon... Sin embargo, nosotros tenemos que aprovechar ese crecimiento para institucionalizarlo. Y cuando nosotros vemos este resultado, que es una publicación que se hace en República Dominicana, producto de unas estadísticas del Banco Central, dice que en la República Dominicana, en el sector público, se gana dos veces más que en la empresa privada, a mí me preocupa. Porque además dicen, oigan esto, que el empleo informal, que dice el Ministerio de Hacienda, que casi el 60% de las actividades económicas son informales en República Dominicana. Oigan esto, los empleos informales dejan más que los empleos privados en República Dominicana. Y eso es espantoso, porque la informalidad no puede ser estimulada. Debe ser desestimulada. Y aquí hay algunos datos que yo voy a compartir con ustedes. En el último trimestre del año pasado, los funcionarios del gobierno recibieron en promedio 160.9 pesos por hora trabajada. Los trabajadores del sector privado ganaron 79.4 pesos. Esta es la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. De acuerdo a esa encuesta, en los últimos tres años, el salario por hora creció con más fuerza en el sector gubernamental, 27.2%, un aumento que contrasta con el 22.3% que creció en el sector privado. Los trabajadores públicos, los que ganan más que los privados, los trabajadores públicos ganan más que los privados, aunque sin beneficio las personas que laboran por cuenta propia, los informales también ganan más que los empleados privados. 90 pesos por hora frente a los 79, según este informe. De todas maneras, José, tú sabes que esas cosas también hay que desmontarlas un poco y ojalá que el Banco Central lo pueda hacer, porque tiene el recurso y el personal para hacerlo. Porque cuando tú ves lo que pasa con el empleo público, aquí no se le ha subido al empleado público. A la élite sí, a lo que no se le ha subido al empleado de base. No, 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 lo que tú vas a ver ahí que repercute en empleo ha ocurrido con los maestros y ha ocurrido con el sector salud. No, además aquí están los sectores. Y las élites. Exactamente, bueno, ¿lo tiene ahí? Sí. Es decir, ha ocurrido con los maestros, mira a ver cuántos maestros son y qué impacto tiene el incremento del salario a los maestros. El incremento del salario, sí es cierto, eso ha impactado. Y qué incremento, y qué... Que son servidores públicos. Y qué... Pero, y cómo está bien. Porque el que trabaja en uno... El trabajador público aquí, ¿cuántos años hace? Que no le aumentan. Que no le aumentan. Bastante. Sí. Sobre todo a los de abajo. Pero yo quiero significar lo siguiente, independientemente de que nosotros pudiéramos tener un punto donde afincarnos, como el caso de educación, donde dice EDUCA que casi el 80% se ve en nómina, del 4%, eso es espantoso, eso es espantoso, señores. Pero no puede ser que el sector privado genere más incentivo, el sector público genere más incentivo que el sector privado. Eso hay que revisarlo. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el sector público es improductivo. Es peligroso para la economía. El sector público lo que hace es gastar lo que la economía privada produce. No, no, pero espérate. Es improductivo, Julio. No, no, espérate. Que no es un conservador que está hablando. Acuérdate que tú... No, tú no eres un conservador. Bueno, la educación es productiva. No, no, espérate. No, porque tú no puedes decir que la educación no es productiva. Te entiendes, hombre. Sin embargo... Tú no puedes decir que... ¿Qué mantiene la educación pública? ¿El trabajador privado? Tú estás diciendo que ponerle 3.000 millones de pesos a los pobres no es productivo. Esos 3.000 que le pusieron ahora... No, porque ya tú lo que estás haciendo es... Tú lo que estás haciendo es segmentando el gasto. Pero no lo podemos ver así. No, lo que tú tienes que coger es el gasto. No es productivo, Julio. No, no, eso no se puede ver así. Eso no se puede ver así. Tú coges el gasto y lo que tú haces es que lo desclasifiques. Dices, déjame ver qué porcentaje del gasto público se invierte en capital. ¿Qué porcentaje del gasto público se invierte en pago de salario? ¿Qué porcentaje del gasto público se invierte en gasto corriente? Para tú medir su productividad. Aquí nadie mide la productividad del gasto público. Nadie lo hace. Eso no se mide porque aquí no hay oposición política. Aquí no hay. Nadie hace eso. Lo que yo digo es que es preocupante que la gente tenga un incentivo para irse al sector público porque paga más que el privado. Y eso es preocupante. Y se trabaja menos. Pero Miguel Seara... Y se trabaja menos. José, Miguel Seara... Que es algo importante. Inclusive, muchos cobran sin trabajar. Como yo decía ahorita del sector exterior. Que ustedes saben... Yo conozco un tipo que tiene 13 años cobrando en el sector... en la cancillería. 13 años, un reformista. Y nunca va. Uno. ¿Y cuánto? Y lo saludé en un sitio y me dijo... Pero están apoyados por Palacio. Y me dijo, te voy a mandar un saludo en el programa. Y me dijo, no, 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 no me salude. Pero están apoyados por Palacio. Oye, oye, Merto. ¿Qué tiempo duró? Oye, Merto. Lo encontré en una... Oye, te voy a mandar un saludo. No me salude. Oye, yo no quiero que se acuerde. ¿Qué tiempo duró? La posición que tiene Rafi Paz. Decenas de reformistas. Nuestro amigo Rafael Paz Familias. ¿Qué tiempo duró designado a una persona costándole millones de pesos al Estado sin haber consejos, sin tener funciones, erogando recursos públicos? Ah, pero ahora me están dando la razón, ¿verdad? No, pero lo que te digo es que eso se ha delenciado. Vamos a medir la productividad del gasto público. Y es parte de tu gobierno. Yo quiero ilustrar esto. Yo quiero que la gente entienda la importancia de esto que yo estoy diciendo. Y lo voy a ilustrar con algo que me pasó. Con algo que me pasó el fin de semana. Yo estaba, fui el orador invitado en la 35ª asamblea del Club de Leones del Distrito 2 de Santiago que se celebró en Puerto Plata. Ellos me invitaron para que yo le hablara sobre el tema de liderazgo. Y yo fui con muchísimo gusto y les agradezco muchísimo a todos ellos pero sobre todo a Ramón Paulino y a su esposa Giovanni Gómez que fueron los que hicieron posible que yo me presentara allá. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estaba llegando a Puerto Plata la carretera Navarrete-Portoplata está intervenida por Obras Públicas. La están ampliando. Entonces como a unos 30 kilómetros antes de llegar a Puerto Plata Obras Públicas tiene un operativo de que deja pasar un grupo primero los que van en dirección hacia Puerto Plata y luego hace lo contrario. Deja pasar los que vienen de Puerto Plata hacia Santiago. Bueno, pues resulta que uno se para decentemente para esperar que los que vienen en sentido contrario crucen y uno está haciendo lo que dice la autoridad que en ese momento es el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ustedes saben qué ocurre? Que usted está haciendo fila esperando que le den paso y vienen tres o cuatro y se meten por vía contraria. Y los que se meten por vía contraria producen un tapón porque no permiten que el sentido contrario que viene a Santiago avance. ¿Ustedes saben qué les queda a las autoridades? Parar a los que hicimos fila esperando nuestro turno y los que se metieron en sentido contrario le abren una trocha para que crucen adelante. Entonces usted tiene cuatro, cinco, seis, diez minutos esperando que le den paso en un tapón y los que vienen de atrás violando la norma violando la norma entonces las autoridades lo dejan pasar primero. ¿Qué siente el que cometió la infracción? Que tuvo éxito. Que el mal comportamiento deja una ganancia. Ahora, ¿qué sentimos los que cumplimos la norma? Que no tiene sentido cumplirla. Que no tiene sentido cumplirla. Porque cuando tú te portas bien tú no tienes un buen resultado. Al contrario. A ti te tocó ir después cuando tú hiciste lo correcto. El que hizo lo incorrecto pasó primero. Y yo quiero ilustrar con eso lo que está pasando con el tema de la informalidad en República Dominicana. Es que un motoconchista en República Dominicana gana fácilmente más que un cajero bancario. Escúchame que te interrumpa que es una pregunta oficial que te tiene el Partido Reformista a ti. Buenos días Dionisio Santana. Adelante. Ese es mi amigo Dionisio Santana. Coño, cuánto tiempo Dionisio. Dionisio. Adelante. Pero es que se cortó. Ay, qué bueno que se cortó. Yo lo llamo. Qué bueno, ajá. Bueno. Conde la pregunta y no huya. Entonces, está ahí Dionisio. Ya terminamos, terminamos. nos vamos. El diario consultó a Pepe Abreu el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical con relación a este tema y Pepe Abreu dice que los sueldos más atractivos en la categoría de las empresas privadas representan que estén por debajo del sector público es un revés para la economía. Dice él, lo voy a citar, es malo para el país que la gente aprecie que es mejor un empleo público que el privado porque el privado es que genera las riquezas a largo plazo. ¿Ve lo que yo le decía ahorita? Dice él que no solo se trata de un problema de salario, que la generación de empleo se está concentrando en áreas que resultan poco productivas para la economía. Dice él, en la República Dominicana dice él que el gobierno dijo en febrero, Danilo, en el Congreso, en la rendición de cuentas que se estaban creando 120.000 puestos de trabajo anuales. Pero dice Pepe Abreu que el 60% de esos nuevos empleos fue creado por el sector público, mientras que el 30% se trabaja por cuenta propia y que solo oigan esto, un 10%, un 10% solamente fue generado por la empresa privada. Dionisio, adelante. Gracias, buenos días Julio y a todo el equipo del Sol de la Mañana, un placer estar con ustedes. Sí. Yo pienso que debemos ir cambiando la formalidad que tenemos y la costumbre que tenemos en los medios de comunicación. Tenemos que sentar no solamente el país sino las instituciones y los mismos medios de comunicación. El nombre del partido de reformista yo le estoy autorizando a usted la luz, a mi hermano diputado y amigo que revele el nombre del dirigente del partido de reformista y aquel... Venga a buscar una lista de 50 que yo no... Qué malo, ¿Tú quieres que se...? Oye, oye... Yo no decía venga a buscar 50 pero cumple... Tú tienes doble de beso como comunicador y como... ¡No! ¡No!